Hola queridos espectadores. Hoy estoy aquí con un gran contenido para vosotros en el vídeo que estáis viendo ahora mismo, os espera información interesante y momentos divertidos, ¿estáis listos para un vídeo lleno de diversión? Entonces empecemos ahora mismo. Estoy aquí para animaros el día. Espero que disfrutes viendo mi vídeo. Farijevzen, la querida actriz del cine y la televisión turcos, fue operada de urgencia recientemente debido a complicaciones durante su embarazo. Aunque los médicos anunciaron que la operación de la futura madre había sido un éxito, se afirmó que el estado del bebé seguía siendo crítico. Esta noticia alegró y preocupó a la vez a sus fans. La operación de Farijevzen concluyó con éxito tras una intervención que duró unas cinco horas. El equipo de médicos que llevó a cabo la operación declaró que el estado de salud de Farijev es estable, pero que continúan los riesgos que amenazan la vida del bebé. Nuestra lucha continúa para proteger la salud de la madre y el bebé, dijeron los médicos, instando a la familia a ser fuerte. Yurekocibit, que experimentó un gran estrés durante la operación, no salió de la puerta del hospital hasta que se aclaró el estado de salud de su esposa. Dijo a sus familiares, el bienestar de Farijev es el mayor consuelo para mí. Ahora rezamos por nuestro bebé, dijo. El equipo que lleva el tratamiento de Farijev hizo la siguiente declaración. La operación de la señora Farijev se ha completado con éxito y su estado de salud está mejorando. Sin embargo, nos encontramos en un proceso crítico durante unos días más debido a complicaciones en el estado del bebé. A pesar de todas las intervenciones, es demasiado pronto para decir nada definitivo. Nos gustaría declarar que la familia espera vuestras oraciones y apoyo. Tras conocerse la noticia, los fans de la famosa pareja iniciaron una campaña de apoyo en las redes sociales. La etiqueta almohadilla Farijev Bebeidu Alarnzla se instaló en la agenda de Turquía en poco tiempo. Miles de personas enviaron mensajes morales a la famosa pareja. En unas breves declaraciones tras la operación, Farijev Zen declaró, estamos haciendo todo lo posible para superar este difícil proceso. No dejéis de rezar por nuestro bebé. Tengo mucha suerte de que Bjurek esté conmigo, dijo. Las familias de Evzen y Ocivit, juntas en busca de apoyo. Las familias de Evzen y Ocivit también están con ellos en estos días difíciles de la pareja. La madre de Farijev dijo, mi hija es una mujer muy fuerte, sacará a nuestro bebé de este difícil proceso, mientras que la familia de Bjurek afirmó, superaremos juntos estos días. Bjurek Ocivit escribió el siguiente emotivo mensaje en el post que publicó en su cuenta de las redes sociales tras la operación. Superaremos juntos todas las pruebas que nos ofrezca la vida. Mi Farijev siempre ha sido fuerte y ha estado llena de esperanza. Ahora toca esperar por nuestro bebé. Que vuestras oraciones nos acompañen. Los ginecólogos, que afirman que este tipo de afecciones durante el embarazo son poco frecuentes, llamaron la atención sobre la importancia de una intervención precoz. Cuando la madre recupera la salud, aumentan las posibilidades de recuperación del bebé. Sin embargo, el apoyo tanto físico como psicológico es muy importante en estos casos, afirmó. Los fans de la pareja compartieron emotivos mensajes en las redes sociales. Un admirador dijo, rezamos por Farijev y su bebé todos los días. Nuestro mayor deseo es verlos a ambos sanos, mientras que otro escribió, creo que Bjurek y Farijev superarán esta dificultad. Los médicos de Farijevzen declararon que los próximos días son críticos tanto para la madre como para el bebé. En concreto, se anunció que se vigilará de cerca el desarrollo del bebé y se le realizarán una serie de pruebas. La pareja pidió que se respete su intimidad durante este proceso. Gracias por ver este maravilloso contenido. Recuerda, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuevos vídeos. Estoy muy agradecida por compartir este hermoso momento con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo.